hola amigas y amigos en el vídeo de hoy os voy a hablar sobre las networks el otro día seguramente cometí la estupidez de apuntarme a una pensando de que así a lo mejor me ayudarían a potenciar un poco el canal tengo de momento 285 suscriptores y las visitas depende del vídeo pues sube o más o menos y estoy mirando varias quería buscar una que fuese nacional de aquí de españa y encontré una que de momento no voy a decir el número porque aún estoy vinculado la cual me prometía pues irme cuando quisiera si no estaba contento más aparte ayuda a promocionarme tal etcétera me ofrecían varias herramientas me ofrecían el poder usar música sin derechos de autor etcétera y a crecer y sólo se llegaban el 15% de mis ganancias si es que las tenía total me pareció bastante interesante más que nada por el hecho de poder irme cuando me diera la gana y accedí el jueves pasado se dice la solicitud y el pasado sábado por la tarde me llegó un email de que me habían aceptado curiosamente ese sábado estaba haciendo un nivel de visitas bastante bueno más o menos y para lo que es mi canal y a partir de las 8 que es cuando recibí ese email pues de repente se pararon mis visitas estuve mirando en el google adsense que es la aplicación que suelo utilizar normalmente para ver mis visitas y vi que desde ese momento se habían parado me mosqueó un poco me mosqueó un poco pero dije a lo mejor es problema de la aplicación de adsense y bueno como estaba fuera de casa digo voy a configurar la network pues el próximo domingo y llegó el domingo bueno mañana miro el adsense y sólo tenía dos visitas digo voy a configurar lo que es la network tal como me explicaron a ver qué pasa total empiezo a configurarlo me doy de alta en los registros etcétera y les envío un mail al lugar que me habían indicado para avisarles de que ya estaba de alta y que me hicieran un estudio de optimización total hoy miércoles por la noche por fin me llega el primer mail después de enviarles varios quejándome de que ni tengo visitas de que no me suben suscriptores ni nada y me responden en uno muy curioso que si envías este email a no sé cuántos así poder ayudar así poder conseguir que haya más un mail invitando a mis amigos a que se suscriban totalmente realmente luego recibo otro muy curioso que me dice este servicio ha dejado funcionar y si quieres trabajar con nosotros tendrá que hacer a través de twitter yo digo que yo realmente no soy nada ha sido a titular que twitter no es una aplicación que me gusta no me gustó realmente si lo tengo es por el canal y por poco más no suelo utilizarla y me decían que cualquier cosa tenía que hacerlo por twitter a base de mensajitos total me conecto twitter les envío un mensaje y les digo que me hicieran toda la optimización y todo eso que deben de hacerme ellos y me quedo mirando pues los demás tweets de otras personas todas dejándose 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 dando baja y que era un cachondeo esto y saqué la conclusión de que digo esto no me gusta nada y les he solicitado la baja tanto por twitter como por el correo electrónico os aconsejo una cosa a no ser que seáis un canal grande y también lo veo un poco tontería no vale la pena meterse en una network si no generáis ingresos no os van a hacer caso van a pasar por completo de vosotras y de vosotros no os van a hacer nada nos vayan a ayudar a crecer no se molestaran a vosotros porque realmente no les generas ingresos entonces no os aconsejo que os metáis en ninguna network a no ser que seáis un canal gamer y por temas de derechos de autor así pues os metéis en ella para poder hacer frente a posibles quejas por reclamos con este sentido por los derechos de autor bueno espero que os haya gustado el vídeo no olvidéis lo de siempre por cierto no olvidéis una cosa esta semana he estado subiendo menos vídeos debido a este problema y la verdad me he sentido un poco desanimado pero tranquilos y tranquilos mañana tendremos otro vídeo habrá un vídeo que será un unboxing si me llega el producto espero que me llegue mañana calculo que sí y tendremos el famoso truco para el lg y tendremos otro tema problema con el lg4 que será para mañana o para pasado que realmente ya no es un problema porque parece que las cosas vaya mejor y os lo comentaré más detalladamente bueno lo dicho no os metáis en una network a no ser de que seáis gamers o ya tengáis un nivel de de seguidores muy grande y ya generéis unos buenos ingresos porque realmente nos va a salir para nada bueno un saludo hasta el próximo vídeo no olvides darle un muy gusta está ahí abajo perdón está ahí abajo es ese dedito que pone ahí y suscribirse a mi canal es muy fácil ahí arriba pondrá un cartelito que pone suscribirse pulsáis en ello pulsáis en el clic directamente os llevará a la página de suscripción y por último no olvidéis tampoco de compartirlo en vuestros con vuestros amigos vuestras redes sociales etcétera un saludo y hasta el próximo vídeo